Nos encontramos con Germán Ocampo, él es parte de lo que es Servicios Públicos de la Municipalidad, él nos da a conocer cómo se continúa trabajando con lo que es los cortes de agua acá en nuestro municipio. Esta es una programación que no se para de hacer, es un trabajo que no se para de hacer. Yo invito a los contribuyentes a que se aboquen ahorita en este mes de enero a empezar a hacer sus pagos, o incluso algunos tienen la sana costumbre de pagar todo el año, con esa gente no hay ningún problema, pero sí tenemos todavía problemas con la gente que no se abocó a aprovechar la amnistía y esas personas ahorita nos están presionando para que sigamos haciendo esos trabajos y estamos llegando a la mayoría de las casas a hacer ese trabajo que nos están exigiendo. Yo le pido a los contribuyentes que se acerquen, acá vamos a dialogar con ellos, con las muchachas que los atienden ahí, que se presenten para que hagan ese trabajo de pagar su cuenta, de su mora, porque esa es como una bola de nieve que va creciendo, todos los meses se le acumula, el mes consumido, el mes consumido, y ahí se vienen problemas a la gente porque tenemos que hacer el corte. Siempre se dan caso, don Germán, que a la hora que llegan las personas que andan cortando lo que es el servicio del agua, el contribuyente sale como molesto, pero esto solamente es un trabajo que ustedes hacen. Bueno, es que es algo que nadie quiere que le corten en el agua, el agua es lo más vital que tenemos, no hay otro servicio más vital que el agua, nadie quiere que se la corten y tienen razón de molestarse, pero también comprenden de que no han venido, ellos saben cuánto vinieron, cuánto se les ha acumulado y hay una situación de que le dan prioridad, algunos casos que no son prioridad, pero el agua sí es prioridad, nadie puede vivir sin agua, en la mañana en cuanto nos levantamos necesitamos agua para cepillarnos, para hacer nuestras necesidades fisiológicas, todo, y para nuestro aseo personal. El agua es lo más vital, por favor, a la gente que pague su servicio y no tiene problemas con nadie, porque siempre la van a pagar. Mire, hay una situación que yo le digo a la gente, hay gente que tenía moras de 40 mil, 50 mil lempiras y el dueño murió, y en cuanto se muere viene el propietario, el que va a ser decarceledero, a pagar toda la cuenta, entonces siempre la van a pagar. Mejor tengan el hábito de pagar, que así no vamos a tener problemas con nadie. Lo manifestado por don Germán Ocampo, parte de lo que es servicios públicos de la municipalidad, donde nos daba a conocer que se siguen con los cortes de agua para aquellas personas que no se pongan al día. Para Sistema de Televisión Blanchito, Canal 32, con las imágenes de Moisés Puerto, les informó Luis Ortiz.